Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima, este programa es para usted. Nos acompañan en esta oportunidad de la Fundación Forjando Futuros, Nora Saldarriaga, y a Nora le damos la bienvenida al programa y le agradecemos por acompañarnos esta noche. Nora, buenas noches. Buenas noches, Germán, y muchas gracias. Espero que esta noche podamos despejar las dudas de las víctimas del conflicto. Por supuesto, y también por la Unidad para las Víctimas de Antioquia, su director, Jorge Mario Alzata, a quien también le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Germán. Un saludo a Nora, a todos nuestros televidentes, víctimas del conflicto, en todos los municipios de Antioquia y del país donde nos estén viendo. Es un programa para todos ustedes, y con el mayor gusto esperamos aclarar muchas de las inquietudes. Recuerden que tenemos una línea telefónica abierta para todos ustedes si son víctimas del conflicto. Línea en Medellín, la estamos viendo ahora en pantalla 265-7757 para que nos llamen desde cualquier lugar del país. Sabemos que víctimas del conflicto hay en todos los rincones de nuestro país, pero si no se puede comunicar o si prefiere comunicarse de otra manera, tenemos la opción, una línea de WhatsApp para que usted nos escriba allí su caso y obtendrá respuesta de nuestros invitados. La estamos viendo ahora en pantalla 315-666-7247 para que nos escriba su caso con su nombre, por favor, y nosotros absolveremos o responderemos sus inquietudes con nuestros invitados. Recuerden ustedes, Nora Saldarriaga de la Fundación Forjando Futuros y Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia. Vamos a hablar primero de, mientras recibimos las llamadas y preguntas de nuestros televidentes de un tema que tiene que ver con esto del conflicto y es la reparación. Vamos a hablar hoy de reparación colectiva y también de despojo y abandono, pero vamos a comenzar hablando primero de reparación y reparación colectiva. Doctor Jorge Mario Alzate, a veces uno piensa, o mucha gente piensa, que la reparación es para cada una de las personas, es decir, cada caso se tiene que presentar, la gente reclama, hacen el proceso y se repara uno por uno, pero hay una figura que es la reparación colectiva. ¿Cuál es esa? Sí, Germán, la reparación colectiva, la contempla la ley 1448, es una, hace parte de los pueblos de reparación integral y se refiere a un conjunto de medidas que tienen que ver con temas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, que tienen derechos las comunidades, las organizaciones o grupos sociales y o políticos en términos políticos, materiales y simbólicos. Es decir, eso trasciende la parte individual a estos grupos poblacionales que le hemos mencionado. Hay que decir que la ley 1448 es una ley de avanzada en esos términos, porque no solamente está en lo individual, sino que trasciende en este tema. En el departamento de Antioca tenemos más de 40 sujetos de reparación colectivas ya reconocidos como tal. Esto es igual que cuando se toma una declaración. En vez de que se toma una declaración de manera individual, el representante legal de este tipo de organizaciones, de cualquier organización que sienta que debe ser reconocido como sujeto de reparación, hacen esa declaración ante el Ministerio Público y son reconocidos como tal. Eso es parte, digamos, del proceso de la reparación colectiva. Cuando usted habla de sujetos, para que le quede claro a los televidentes, no se está hablando de personas, sino de grupos de la comunidad, que son esos 40 sujetos que usted dice, comunidades organizadas, grupos étnicos. Es decir, son muchos los que hay en el departamento de Antioca que son sujetos. Sí, por ejemplo, nosotros ayer estuvimos en Germán, estuvimos en La Ceja. Yo no sé si todos los recuerdan nuestros televidentes. Estuvimos en el corregimiento San José. Y allá había también otra organización que se llamaba Asofrutas. En época del año 2000 hubo presencia muy fuerte de los paramilitares en la zona. Esto afectó gravemente la economía de ese corregimiento, presencia permanente de estos grupos armados, desplazamiento de estas comunidades. Igualmente, Asofruta era una asociación que tenía más de casi 200 asociados. Y hoy solamente quedan 25 asociados. Entonces, por todas esas afectaciones por el conflicto, se afectaron como organización, porque dejaron de comercializar, porque dejaron de vender esos productos que tenían, tuvieron que abandonar sus cultivos. Igualmente, como corregimiento fue afectada la Junta de Acción Comunera. Entonces, ayer, por ejemplo, hicimos el proceso de notificación como sujetos de reparación colectiva. Ya que viene, viene a ser todo lo que se llama una fase de alistamiento, vamos a hacer ya el plan, vamos a hacer toda la fase de diagnóstica y ya un plan de reparación, que contiene precisamente ese tipo de medidas de restitución, de indemnización, de rehabilitación, satisfacción. Eso es un, digamos, hay todos unos procedimientos. De hecho, también hay otros casos, por ejemplo, sujetos que nosotros llamamos de tipo nacional. Por ejemplo, ahí está el gremio de los periodistas, que también fueron afectados por el conflicto armado. Tenemos sindicalistas. Tenemos también organizaciones de derechos humanos, como está el Instituto Popular de Capacitación, el IPC, que está reconocido como sujeto de reparación colectiva. Otra, por ejemplo, Redepaz. Entonces, esto... ¿La Comunidad de Paz de...? No, Redepaz es otra organización... No, no, digo yo que también la Comunidad de Paz de San José de Portada. No, esa creo que no ha declarado como un sujeto de reparación colectiva. Entonces, ahí no es que cada uno reciba individualmente, no. Lo individual se aborda... Es el grupo. Entonces, por ejemplo, hombre, nosotros... Otro caso, San Carlos. En San Carlos, en su plan de reparación colectiva, estaba la vía Granada-San Carlos. El municipio. Entonces, ahí nosotros entramos todo un acompañamiento institucional. No solamente es una competencia directa de la unidad, entramos varias entidades a apoyar ese plan de reparación. Y, de hecho, es muy participativo. Ellos conforman un comité de impulso, donde hay representantes y, en fin, de esa manera se trabaja. Muy bien, vamos a seguir hablando de ese tema un poco más adelante, porque ya tenemos llamada de Luz Helena Buritica desde el municipio de Bello. Buenas noches, doña Luz Helena. Buenas noches. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Felicitaciones por ese programa tan especial. Muchas gracias. Oiga, Miguel, lo que pasa es que yo tengo un cáncer. Yo soy discapacitada, 51.5 de los pies. No puedo caminar así sola por ahí. Y entonces, a mí, yo llamé en octubre. Y uno de los doctores que me atendió me llamó el otro día y me dijo, vaya, que le hagan una nueva calificación a la EPS. Y fui, y no me la hicieron, no me la quieren hacer así, sino que tengo que ir a la Universidad de Antioquia a pagar, que es que tres salarios mínimos, para que me la puedan hacer. O pedirla en particular, y particular no me sirve. Y entonces, pero pagando un salario mínimo. Y que fuera y que consiguiera eso, para que me vieran, me vieran pues que, y se me descubren más enfermedades que tengo después de la discapacidad que me dieron. Y no ha sido posible porque yo no soy capaz, yo no puedo caminar. Y yo tengo 68 años. Doña Lucelena, muchas gracias. Bueno, Germán, aquí me dan el dato de la señora Lucelena. Me dicen que es un homicidio el que ella declaró de uno de sus hijos. A ella ya se le dio la compensación económica. Y ahora falta que se le dé al padre de su hijo, que ella también pues está dentro del proceso de reparación. O sea, que doña Lucelena, como ella también lo hizo bajo un decreto, que es el decreto 1290, pues está dentro de las prioridades o de las personas víctimas priorizadas para hacer la indemnización económica y la reparación como tal. Hay una recomendación para ella muy importante, que se acerque también a la personería, a la procura de defensoría, porque ellos interponen acciones, especialmente en temas de salud, cuando no les facilitan esos certificados, cuando hay dificultades, porque tiene ese derecho. Obviamente es evidente la vulnerabilidad que tiene la señora de la afectación. Muy bien, los invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 en Medellín, desde cualquier lugar del país. Línea que vemos ahora en pantalla. O pueden seguir también escribiéndonos a la línea de WhatsApp sus casos para que obtengan respuesta de nuestros invitados esta noche. Si quiere saber cómo va su proceso, si usted es víctima del conflicto armado, comuníquese con nosotros. Recuerda la línea de WhatsApp 315-666-7247. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros a los televidentes que están llamando. Le rogamos que nos tengan un poco de paciencia. Ya vamos a responder sus inquietudes y también le recordamos que aparte de esta línea que estamos viendo ahora en pantalla, donde usted puede marcar desde cualquier lugar del país, también tenemos otra opción para que se comunique con nosotros. La opción de el WhatsApp, que es la línea 315-666-7247, que estamos viendo ahora en pantalla, para que nos envíe sus casos a través de WhatsApp. Pues vamos a responder de una vez, antes de seguir hablando sobre el tema de reparación colectiva, vamos a responder de una vez un caso que nos llega a través de WhatsApp, y es el caso del señor José Luis Moncada. Doctora Nora, ¿qué le podemos decir a José Luis Moncada sobre su caso? Bueno, al señor José Luis, si nos está viendo, le decimos que a él ya se le notificó, él interpuso un recurso de reposición para las medidas de ayuda humanitaria, pero ya se le especificó que ya esas medidas serán suspendidas y que lo que sigue ahora es que ha notificado o ha presentado dos casos, esos dos casos ya hay uno documentado, el otro está para documentarse, y lo que sigue aquí es el proceso para mirar la indemnización económica frente a los casos que le estás poniendo, que son dos desplazamientos forzados del municipio de San Luis, Antioquia. La línea telefónica está abierta, 265-7757, le repetimos como siempre, si usted es víctima del conflicto armado en Colombia, este es su programa, 265-7757, línea que aparece ahora en pantalla en Medellín para que usted llame desde cualquier rincón del país, repetimos, si es víctima del conflicto armado. Hablábamos, doctor Alzate, de reparación colectiva, ¿qué situaciones generan ese tipo de reparaciones, que hayan sido víctimas estos grupos, de qué tipo de acciones? Bueno, aquí hablamos de violaciones a los derechos colectivos, violaciones graves y manifiestas a los derechos individuales de los miembros de esos colectivos, o el impacto colectivo de la violación de los derechos individuales, es decir, todas las afectaciones que puedan haber sobre una comunidad específicamente, una organización social, un grupo. Por ejemplo, otro caso, así práctico, nosotros estuvimos en el Bagre, Antioquia, ahí está el sujeto de reparación, Puerto López, es un sujeto de reparación que ahí en ese corregimiento hay más de 20 veredas, se conformó el comité de impulsos por delegados, hubo presencia muy fuerte también de las FARC y de otros grupos, y ya estamos con ellos en la ejecución del plan de reparación colectiva. ¿Qué pasó en ese entonces? Hubo afectaciones a nivel de cultivos o de la parte de generación de ingresos. Ya dentro del plan hay una medida que entregamos hace poco que tuvo que ver con el fortalecimiento de la parte piscícola, eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, hubo cooperación internacional, plata de la alcaldía, se hicieron unos estanques muy grandes, tienen un cuarto para manejo también de ese procesamiento de los peces, y esto lo que busca es restituir esa afectación colectiva que hubo frente al tema de la generación de ingresos, la parte productiva de esa comunidad. Eso es un ejemplo. En otras partes, por ejemplo, afectaciones, por ejemplo, en la parte de salud, esos centros de salud quedaron despoblados o fueron saqueados en algunas veces o destruidos, lo que hace dentro del plan de reparación es atender esa necesidad específica de volver a adoptar esos centros de salud, o hablamos también de escuelas, o en algunos casos de puentes. Entonces, ahí es como, digamos, lo tenemos identificado de esta manera, cómo volver a restituir esas afectaciones que hubo. Aquí no vamos a superar cosas, por ejemplo, de pobreza. Si eran comunidades que eran pobres, pues, digamos, la reparación colectiva no reemplaza las acciones del desarrollo. No va a cambiar esa realidad. Ayuda a transformarla, pero ahí es donde entran otros programas del gobierno nacional. Lo que sí busca es atinarle directamente a dónde hubo esas afectaciones y cómo se van a, digamos, a fortalecer otra vez nuevamente esas dinámicas de las comunidades. Lo de los campos minados, por ejemplo, que están afectando a alguna comunidad, una vereda o las tomas guerrilleras cuando se destruían pueblos, ¿eso hace parte también de los colectivos afectados? También de reparación de colectivos y tiene que ver también con los procesos de retorno. Ya hay varios municipios que se han entregado un desminado humanitario y entramos con programas del gobierno nacional para volver a reactivar la parte agrícola, porque ya son zonas que no pueden entrar los campesinos, pueden retornar y pueden efectivamente, digamos, legalmente poder en intervención del gobierno. ¿Cómo se hace, digamos, la reclamación, si es que se puede utilizar el término de esos grupos? ¿Quién debe encabezar este proceso? ¿Quién se debe acercar? Muy importante esa pregunta. Eso la hace, o puede ser el representante legal de la organización, el presidente de la Junta de Acción Comunal o el líder, digamos, de esa organización. Se acerca a la personería, dice, yo quiero declarar frente a una afectación colectiva como activo de la comunidad. Y ya los personeros tienen, digamos, esa capacitación. De hecho, no todas las, digamos, eso también tiene un límite en el tiempo, ya son muy pocas las declaraciones que se están recibiendo de reparación colectiva, porque ya ahorita estamos desconcentrados, digamos, en precisamente todas las declaraciones que han habido, ya más de 40 casos, avanzar con esos casos en realmente la implementación de estos sujetos de reparación. Esto es una, digamos, de las acciones en el marco de la reparación integral. Hay más, está la reparación individual, están los precios de retorno y otras acciones para poder contribuir a eso. Muy bien, tenemos llamada telefónica, nos llama la señora Aurora Larrea y ella nos está llamando desde el municipio de Envigado. Doña Aurora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, doña Aurora, gracias por comunicarse con nosotros, la escuchamos. Bueno, entonces, le cuento una cosita. Desde hace siete años estoy reclamando la indemnización correspondiente a la muerte, al asesinato de mi esposo, Luis Ángel Vargas Bermúdez. Y estoy ya con 81 años, entonces he estado averiguando en Envigado varias veces y me han dicho que me iban a priorizar por ser un adulto mayor. Y esta es la hora en que yo no he recibido absolutamente ninguna llamada. Tenemos respuesta para usted, doña Aurora. Buenas noches, doña Aurora. Efectivamente, el caso suyo es un homicidio, usted declaró en el 2009, tanto usted como sus hijos tienen derecho a la reparación. En este momento su caso se encuentra en proceso de documentación, por lo cual le sugerimos que nuevamente acuda a la personería o al centro de atención y a los enlaces municipales, donde le brindarán información de qué debe hacer para que su caso, como usted misma lo dice, sea priorizado por la edad que usted tiene y porque es importante decirlo también aquí, usted lo declaró bajo un decreto, que fue el decreto 1290, que cobijaba la ley 975 y por lo cual estas personas que declararon en ese momento hoy están siendo priorizadas por la unidad de atención a las víctimas para ser reparadas e indemnizadas frente al daño que pudo haber ocasionado. Nosotros queremos reforzarla, Envigado es un municipio muy organizado, Envigado tiene un punto de atención a víctimas, tiene un equipo desde la alcaldía, entonces allá hay un punto de la unidad también que puede estar yendo a consultar. Es cierto que estamos priorizando a los adultos mayores, lo que pasa es que es gradual también, o sea no podemos en este momento repararlos a todos, pero sí va a ser de aquí en adelante, va a haber muchas más posibilidades que ella pueda ser indemnizada y adicionalmente la alcaldía de Envigado tiene otra oferta adicional para víctimas, está haciendo una caracterización de todas las víctimas de este municipio, que es muy importante que te acerques a las oficinas de la alcaldía para que también hagas parte de esa caracterización y te tengan identificada para otros programas que pueden tener también para las víctimas del conflicto. Cita con las víctimas esta noche, estamos en directo, siga llamando al 265-7757 o siga enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp, que aparecerá un poco más adelante en pantalla, está la línea telefónica 265-7757 y recordamos también la línea de WhatsApp 315-666-7247 si no se puede comunicar por la línea telefónica. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros la cita con las víctimas esta noche con nuestros invitados Nora Saldarriaga de la Fundación Forjando Futuros y de la Unidad para las Víctimas de Antioquia, el doctor Jorge Mario Alzate. Y antes de seguir hablando de otros temas como el despojo y el abandono, pues tenemos más inquietudes de nuestros televidentes. Nos envía un caso la señora Marta Lucía Velásquez desde la ciudad de Cali. Saludos a los televidentes en el Valle del Cauca. ¿Qué le podemos responder a doña Marta Lucía Velásquez? Doña Marta Lucía desde Cali, muchas gracias por escribirnos desde Cali. Está reconocida como víctima del conflicto armado en el marco del decreto 1290 por el homicidio de dos hermanos. Eso en el marco del decreto 1290. Ahorita en el marco de la ley 1448 no se reconocen como tal los hermanos. También nos reportan que fue, digamos, reparada, indemnizada en el año 2014. Recibiste el recurso. Ahora, no solamente en la parte económica, también tienes derecho a atención psicosocial y a otras, digamos, a otros programas. Es muy importante que te acerques, digamos, al punto de atención en Cali. Por lo que es de la unidad, ya ha accedido a la medida de indemnización. Muy bien, muchas gracias a doña Marta Lucía desde Cali. Pregunto para la doctora Nola Saldarriaga. ¿Qué es despojo y qué es abandono? Sí, Germán, la gente tiende a confundir esos dos conceptos y son diferentes. Una cosa es el despojo y otra cosa es el abandono forzado de las tierras. Las personas que en el medio del conflicto tuvieron que abandonar el territorio lo hicieron por el desplazamiento, ¿cierto? Había una situación de violencia generalizada en ese territorio, entonces tuvieron que irse de ahí para salvaguardar sus vidas. En el caso del despojo, lo que ocurrió fue que en medio de esa violencia habían grupos ilegales, ¿cierto?, que ejercieron una presión sobre los campesinos y los obligaron o a vender sus tierras o a hacer tratos que no eran legales, a firmar documentos que no estaban legalmente constituidos y allí se constituye entonces el despojo material de las tierras a los campesinos en todo el departamento de Antioquia, para el caso de Antioquia o en el país en general, porque esto es una situación que se dio en todo el país. Entonces la gente es obligada a salir, pero no necesariamente se apoderan de las tierras, sino que los desplazan. Y los otros es, me voy a quedar con su tierra, con su finca, o los asesinaban ahí porque conocen casos o los obligaban a salir en un término determinado. Sí, sí, así es la situación. Muy bien, vamos a hablar ahora de qué situaciones o cuáles son las acciones para la restitución en este caso de los despojados. Bueno, entonces cuando las personas llegan hasta la unidad de restitución de tierras, hacen su solicitud, pues allí se empieza un proceso de documentar el caso. Una vez se documentan esos casos, se inscribe ante el registro único de tierras y ya allí se empieza a hacer el procedimiento judicial, o sea, se pasa de la etapa administrativa a la judicial, en donde qué se hace, el juez o el magistrado define si el predio que está siendo solicitado puede ser o no restituido a la víctima. Entonces se hace la entrega material del bien, que es una de las partes de las acciones que se consiguen a través de este mecanismo, y se hace la entrega jurídica, que consiste precisamente en que si este era un predio privado, que tenía una escritura, esa escritura puede ser registrada, porque en Colombia todo predio tiene que ser registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos para tener el carácter legal. Entonces se hacen los dos mecanismos, una es la recibir el predio como tal, que esa es la entrega material, y hacer la parte jurídica que consiste en hacer el registro del predio para que efectivamente las personas que están haciendo la reclamación queden como los propietarios de ese predio. Tenemos llamada de Doña Maritza Rojas desde aquí de Medellín. Doña Maritza, buenas noches. Muy buenas noches para todo el panel. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy amable, gracias. La escuchamos, Doña Maritza. Bueno, mi inquietud, más que todo yo declaré en el 2009 la muerte, el asesinato de mi madre. Ella murió en 1991, ¿cierto? Siempre me dirijo a la guau. Me han puesto todas las trabas que han encontrado. Me dijeron que tenía que registrarla. Ella se celuló, fue con partida de bautismo. Me dijeron que tenía que registrarla. Y luego me dijeron, la verdad, no sé si sea cierto y quiero que por favor me ayuden con esto, que es que yo estaba en una plataforma donde en esa plataforma no pasaba nada y que debían de cambiarme a otra plataforma para la indemnización. Esa es pues como mi pregunta. Ya he hecho pues como tres derechos de petición. Yo sé que la ley dice que es hasta el 2021 que tiene el Estado para indemnizarnos, para repararnos como víctimas. Pero siempre es la misma respuesta. Muchas gracias. Tenemos respuesta para usted, doña Maritza. Doña Maritza, gracias por su llamada y por su paciencia. Cuando tú dices la guau, para que los delivientes no se escuchen, son las oficinas de atención y orientación. Ya han cambiado, se llaman centros de atención a víctimas. Está reconocida como víctima del conflicto armado en el marco del decreto 1290. Tienen derecho los hijos, en este caso pues tú, y está pendiente de documentar el caso. Sí hay unos procedimientos y unos certificados que deben de tener, y es clave el de, digamos, el de registraduría. Si tengo una partida de autismo, debe estar registrado oficialmente. Pero por eso les vamos a dar toda la orientación, digamos, pertinente. Tomamos tus datos. Y obviamente estos casos que ya son del marco del decreto 1290, tienen, digamos, también esa prioridad en términos de atención. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero recuerden que, bueno, parece que tenemos aquí... Bueno, no tenemos más casos. Pero los seguimos invitando a todos ustedes a que marquen o que escriban a la línea 315-666-7247, línea de WhatsApp, para que nos sigan enviando sus casos que tendrán respuesta en el próximo programa. Los martes estamos en los últimos minutos del programa Nos Cogió la Noche. Que recuerden, ustedes van de 5 a 6 y 45. Los últimos minutos son para este tema de las víctimas. Y los miércoles, el programa es un poco más extenso, de las 7 y 30 hasta las 8 de la noche, para que ustedes llamen desde cualquier lugar del país o para que escriban sus casos a la línea de WhatsApp. Bueno, parece que tenemos aquí un caso rápidamente. Doña Marta Irene Arboleda es desde WhatsApp. Jorge, rápido con la información. Doña Marta, desde el municipio de Toledo, tiene que ver con un caso de desplazamiento forzado, está reconocida, y entiendo que ya superó la situación de vulnerabilidad. Ya seguiría la ruta frente al tema de la reparación, el tema de indemnización. Obviamente también hay que asesorar a la frente, si está en un proceso de retornos o de reubicación. Ya no estaríamos con... Fue un caso de las FARC, también nos está mencionando un caso de las FARC en esa zona. Y bueno, ya tendríamos sus datos también para darle más información al respecto a ella. Gracias ya a Doña Marta Irene por escribirnos también. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en CITACON. Nora Saldarriega, de la Fundación Forjando Futuros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas de Antioquia, también le agradecemos su presencia. Muchas gracias y lo esperamos dentro de ocho días. Que tengan una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.